Hola a todos, aquí su amigo un tal Fran en un nuevo video en una nueva edición del show Norte y Centroamericano Iniciamos una vez en México, donde ocurrió una sorpresa de verdad muy inesperada Ya que el Atlas, último de la tabla general, venció a Cruz Azul por la mínima diferencia como locals Algo que muchos no se esperaban ni de chiste Además, Chivas aprovechó el muy mal momento que estaba viviendo a los Tigres Ya que los vencieron como visitantes por un 3 goles por 1 Mientras los Pumas literalmente arrasaron con Puebla y los vencieron por un contundente 4 goles por 1 Y ya para terminar, el América venció sin muchos problemas al Morelia Morado Esto por un marcador de 3 goles por 1 Estos fueron los demás resultados de la fecha 8 del torneo En la tabla, el nuevo líder ahora es León con sus 17 puntos Y en los goleadores, Guignac sigue de líder con 8 tantos Así me fue con las predicciones y estas son las apuestas para las dos próximas fechas del torneo en esta semana Ahora nos vamos a la MLS, en donde hubieron partidos que de verdad llamaron la atención Primero, Toronto perdió su invicto el martes por la mínima ante su similar Montreal Impact Y el sábado volvió a perder ahora ante otro club canadiense En este caso fue el Whitecaps por 3 goles por 2 Además, Los Ángeles Fútbol Club parecía que iban a regresar a ser ese equipo que de verdad dio mucho de Kebler el torneo pasado Ya que venció a San José el miércoles por un aplastante 5 goles por 1 Sin embargo, su rival de toda la vida, el Galaxy, el domingo los derrotó por una goleada de 3 goles por 0 Este por cierto venía de derrotar a Portland el miércoles por un 3 goles por 2 Por su parte, el DC United parece retomar el vuelo del triunfo Ya que venció a los dos equipos de Nueva York Primero fue a Red Bull por la mínima Y luego, disculpen, empató ante el otro equipo de Nueva York, el que le pertenece a Manchester City Sin goles Además que Seattle está empezando a bajar su nivel tras empatar a 2 goles contra el Real Salt Lake Y perder 2-1 ante el Portland Y para terminar, Atlanta empató 2 veces Primero ante Miami sin goles Y después contra Orlando, esto a un gol Estos fueron los demás resultados de las dos fechas de esta semana En la tabla del Este, Columbus lidera con 23 puntos Mientras que del Oeste, el líder es Kansas City con 17 puntos Y en los goleadores, Diego Rossi aún sigue de líder con 11 tantos Así fue con las predicciones Estas son las apuestas para las dos fechas que se vienen en esta semana Ahora nos vamos hasta Costa Rica En donde ocurrió una fecha Pues que ya de por sí estaba esperando muchísimo tiempo el Cartagines Ya que el bicho borracho ya se les pasó Y ya por fin debutó con un empate a 1 frente a Limón Además que a la cualense venció 2 goles por 1 a Santos Y por el mismo marcador derrotó Herediano a Pérez Celedón Esta fecha ocurrió a mitad de semana Por lo que la otra jornada se llevó este fin de semana Es decir, este sábado y este domingo Primero, los de Cartagines dejaron claro que regresaron con todo Al vencer 4 goles por 0 a San Carlos Mientras Alajuelense y Herediano vencieron a Grecia y a Guadalupe respectivamente Por el marcador de 3 goles por 2 Estos fueron los demás resultados de las dos jornadas de esta semana En el grupo A el líder es Alajuelense con 12 puntos Y el B es para el recién nacido Sporting San Jose con 7 puntos Y en los violadores Jonathan McDonald y Sterling Matarrita lideran con 4 goles cada uno Así me fue con las predicciones Estas son las apuestas para la próxima fecha del torneo Ahora nos vamos hasta Guatemala en donde no ocurrió mucha sorpresa Primero, Municipal venció 2 goles por 1 a Basatoya Mientras su rival Comunicaciones empató a 1 frente a Antigua Así que aquí están los demás resultados de la fecha 2 del torneo En el grupo A lidera Comunicaciones y Antigua con 4 puntos cada uno Mientras el B es para Cobán Imperial y Municipal Que también tienen 4 puntos Y en los violadores el líder es Lauro Kozal con 3 goles Así me fue con las predicciones Estas son las apuestas para la fecha 3 del torneo En Canadá se disputaron las dos últimas fechas del torneo regular de la Canadian Premier League El martes derrotaron 1-0 a Edmonton Este... y hace tiempo ya estaba alineado Y Dor9 aprovechó eso y por eso pues les venció por la mínima El miércoles HFX Wanderers venció 2 goles por 0 a Valour Y Atlético Motagua venció por la mínima a Pacific El sábado Forge y Valour empataron a 2 goles Cavalry venció 1-0 a York 9 El domingo HFX venció 2-0 a Atlético Motagua Y Pacific venció 2 culos por 1 a Edmonton Con todos estos resultados Cavalry, HFX, Forge y Pacific Fueron los 4 clasificados a la siguiente ronda del torneo Y el goleador de todo el torneo regular fue el futbolista Aken García Con 4 goles Así fue con las predicciones y estas son las apuestas para los dos primeros partidos del Final Four Noticias de la LVM Lamentablemente el club yucateco Faisanes Se rumorea que no participará al próximo torneo debido a varias dificultades internas de la propia liga Por lo que será solo cuestión de tiempo para que se haga sesión Además ya se había anunciado anteriormente el calendario oficial del torneo de la pre-temporada LVM por ti Donde Faisanes supuestamente participará en el grupo C Junto al Atlético Bracos, el Cructor Tiburón y Chapulinos de Oaxaca El calendario ustedes lo estarán viendo en pantalla Arrancará el próximo 4 de octubre Pero la diferencia del grupo C ahora solamente tendrá 3 equipos Lo cual es un problema ya que los demás tendrán 5 Ok, gracias Fran por la participación aquí Ahora nos vamos hasta Honduras En donde se anuncia un nuevo formato del torneo Apertura 2020 El cual se prevé que inicie el próximo 26 de septiembre Este nuevo formato lo pueden ver ustedes aquí en pantalla Y ya por último en Panamá se decidió que el torneo arrancará el próximo 16 de octubre Con un formato que prácticamente es idéntico al de siempre Con la única diferencia que ahora se disputará a 9 jornadas Es decir, no habrá segunda vuelta Y ya para terminar Nicaragua en donde se jugó el Clásico Nacional Entre Real Esteli y Divianca Este partido fue para el Ferrocarril Que venció sin problemas por la mínima a su masa ceremonia rival Por su parte, Walter Ferretti venció 2 goles por 1 a Managua Y esos fueron los demás resultados de la fecha 7 del torneo En la tabla el líder es Real Esteli con 19 puntos y paso perfecto Y en los goleadores Juan Barrera aún lidera con sus 9 tantos Así me fue con las predicciones Y estas son las apuestas para la próxima fecha del torneo Y bueno, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Si fue así, dejen su like Suscríbanse al canal de Joel y al mío Y nos vemos en la próxima Un saludo, adiós y using cubrebocas